Noticias de la Kings League Spinoza reveló que recibió una tentadora oferta para unirse a un equipo de la Liga de Dinamarca, una oportunidad que lo habría llevado a una nueva etapa en su carrera en el fútbol. Sin embargo, en un giro inesperado, el exjugador de Porcinos confesó que, aunque estaba interesado en la propuesta, este equipo no lo esperó a que termine dicho speed con la Kings League. ¿Y el tema del fútbol 11? ¿Lo has planteado alguna vez? Sí, 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 a ver, si vamos por ahí, al final te lo cuento todo, pero… Pues cambiemos de tema, chicos. ¿Qué tal el día hoy? Me lo planteé, me lo planteé. Yo después de la final me lo planteé, sí que es verdad que bueno, yo desde este último mes, aunque todos habíamos jugado al fútbol y sabemos cómo va, tú vas teniendo contactos, te van llamando, pero sí que es verdad que en firme, en firme, solo tuve una cosa que fue antes de la Final Four y de una primera división de Dinamarca y no me esperaron. Esta decisión ha generado una serie de reacciones en la comunidad de seguidores de la Kings League y en los aficionados de Spinoza en particular. Muchos expresaron su comprensión por la elección difícil a la que se enfrentó al jugador, mientras que otros lamentaron la oportunidad que se escapó. No me esperaron, yo dije que yo no podía ir y no me esperaron, y sí que es cierto que a lo mejor ese domingo pasado lo hubiese tenido y sí que probablemente lo hubiese cogido. Aunque la oportunidad de jugar en Dinamarca se ha perdido en esta ocasión, Spinoza se mostró optimista en su extrem y reafirmó su compromiso con aniquiladores y la Kings League. Su decisión de priorizar su actual equipo ha sido aplaudido por muchos y se espera que continúe siendo un pilar en la emocionante temporada que se avecina en la Kings League. ¿Qué opinas? ¿Crees que Spinoza debería haber abandonado la Kings para ir a Dinamarca? Abrimos debate, dejen sus comentarios.